Aportarles esta información como dato curioso Pues es algo que ha sucedido recientemente en Inglaterra Y que la comunidad científica de expertos pasa de largo Tampoco te encontrarás esta revelación fascinante en ninguna revista de reconocido prestigio internacional Por el contrario, me ha costado mucho trabajo encontrar alguna imagen en Google Salvo algunos investigadores y conspiranoicos locos que se han salido del sistema Y lo publican en sus redes sociales y en sus blogs particulares Por suerte ya no estamos en el siglo XIX y tenemos esas ventajas de hacer periodismo e investigación por libre Dicho esto es evidente de que es un síntoma para mi entender este veto O sea, que tal parece que se las han arreglado para enterrar esta información Por eso es que hablo de veto Una información que todo el mundo debería estar hablando y ser noticia y titulares en los principales medios Como la CNN y entre otros periódicos y panfletos que nos atiborran de noticias a veces y muchas veces La gran mayoría estúpidas y carente de contenido y otras pues verdaderos bulos oficiales Por lo que no es de extrañar que no esté en los primeros motores de búsqueda y páginas web Donde si quieres puedes tú mismo hacer la prueba Lo cierto es que nadie se ha pronunciado sobre este nuevo crop circle Que según una fuente Bueno, es el primero de este 2023 Porque como comentaré ya al final Hay otro más Ahora en junio Que según una fuente de información no oficial Y luego de pasarme casi una hora buceando en internet Me encuentro una web o un blog Como pueden ver en la imagen Donde hace un análisis del hallazgo Y que ahora comparto con vosotros Según esta web Científicos británicos viajaron a Willshire Donde el 28 de mayo del 2023 Apareció un agroglifo en un campo de trigo Testigos aseguran de que todo sucedió alrededor de las 3 AM hora local Añadiendo de que varias bolas grandes de color blanco grisáceo Aparecieron en el cielo y comenzaron a volar sobre el campo a gran velocidad Literalmente en 3 o 4 segundos Se imprimió un símbolo en el campo Como podéis ver Y los ovnis volaron en una dirección desconocida Un grupo de investigadores logró realizar varios análisis Entonces Se reveló una disminución notable en el fondo de radiación Dentro del agroglifo Los indicadores resultaron ser mucho más bajos que en el distrito A pesar de que estaban en todas partes dentro del rango normal ¿Cómo se puede lograr tal efecto? La ciencia no lo sabe Otra característica Las plantaciones no se rompieron Continuaron con vida Los lugares donde se rompió el tallo Experimentaron luego una regeneración muy rápida Y el trigo permaneció vivo Además dentro del agroglifo en el centro Había una pequeña depresión Como si alguien estuviera removiendo la tierra Un agujero de unos 15 centímetros de profundidad Y 10 centímetros de diámetro Otro misterio es que el suelo dentro de la formación A una profundidad de hasta 30 centímetros Resultó estar sin vida Debe haber habido algún tipo de impacto Que causó que todas las formas de vida biológica Abandonaran ese lugar Los agricultores que ya habían experimentado fenómenos similares Temían que la cosecha en el campo se estropeara Y sufrieran pérdidas Pero todos los estudios de laboratorio Indicaron valores absolutamente aceptables en varias direcciones Sin productos químicos, impurezas, ni radiación Todo estaba dentro del rango normal Curiosamente el mismo día Apareció otro agroglifo en el campo de España Pero debido a un gran incendio Fue destruido una hora después Así que no tenemos imágenes de ese agroglifo en España ¿Quién y por qué y cómo los crean? Pues esa es la pregunta Que la comunidad científica internacional Debería, aunque sea Por lo menos por vergüenza, planteárselo Y enfrentarlo De manera A modo de debate Y por lo menos dejarlo abierto Pues nada A juzgar por los numerosos informes E información recopilada por los investigadores De Cosmopoisk Hay algo extraterrestre Detrás de estos casos Y ese es el asunto Más preocupante Y todo parece indicar Que no es de este mundo Las propiedades que permanecen Durante varias semanas Dentro de la formación Desafían toda explicación Así como el proceso de aparición De los agroglifos Una fuerza desconocida Dobla decenas de miles de orejas Y hace que las células Se regeneren rápidamente Dejando patrones extraños En internet se puede encontrar Un vídeo con supuestos experimentos Sobre la creación de agroglifos Por parte del hombre Queriendo por supuesto Desmontar todo esto Pero una serie de características No se tienen en cuenta Primero en el caso De una falques Que fuera Una falsificación humana Los tallos de la planta Se rompen Y mueren En segundo lugar Después de eso No hay necesidad de hablar Sobre la esterilidad del suelo En tercer lugar Las personas no tienen La tecnología para reducir El fondo radioactivo En un área determinada En cuarto lugar Crear una formación De esta manera Lleva mucho más De 3 a 5 segundos Para los creadores originales Como en el caso De este que estamos viendo En Rusia La mayoría de los círculos De las cosechas Aparecen cerca De Novo Cubans Es allí donde acuden Cada año Decenas de investigadores Para ver el momento De su creación El difunto Vadim Alexandrovich Chernobrov Fue testigo Una vez De un ovni De 3 estrellas Que creaba Una formación En un campo de maíz Dadas las sutilezas Y detalles De este fenómeno Podemos afirmar Que se trata De trucos De extraterrestres O criaturas Que no son De este mundo O que viven En mundos Paralelos Según información Pleiadiana Las formas geométricas Son portadoras De inteligencia Son ondas De frecuencia Que pueden ser Moduladas Y cambiadas Las formas Que llegan A la tierra Son como puertas De energía Contienen inteligencia Y están siendo Montadas Para eventualmente Conectar Y formar Una red Inteligente Que rodeará El planeta Esta red Según los pleiadianos Tendrá Una frecuencia Que podrá ser Utilizada Por la humanidad Para su evolución No todo el lenguaje Se encuentra En el planeta En esta época Las puertas Vienen a la tierra Como resultado De una cierta Evolución De la conciencia Trabajan con sitios Que son centros De vórtices Que ahora Las están Atrayendo Los círculos De las plantaciones Por tanto Son expresiones Fenomenológicas De la conciencia Vienen A vuestra realidad Para mostraros Que la mente racional No puede controlar Toda la información Como le gustaría Estos acontecimientos Ocurren Para interseccionar Con la codificación De la conciencia De todos los seres humanos Siempre Que la realidad No pueda ser Explicada Se abre Un nicho En la conciencia Los círculos De las plantaciones Están Absolutamente Más allá De la mente Y este es el punto Queridos amigos Por esta razón Fuerzan La expansión De una visión De consenso De la realidad Por esta Por la manera En que fue diseñada No pueden albergar Dichos eventos Como posibilidad Son Un disparador De conciencia Fuerzan A la realidad Esta Lo digo Entre comillas A la realidad A ir Más allá De sus aparentes Limitaciones Existen Unas cuantas Razones Para la existencia De los círculos De las plantaciones Básicamente Existen Para forzar A la realidad A moverse Para que sintáis Más De lo que pensáis La mayor parte De aquellos Que examinan Estos círculos Piensan En lugar De sentir Están apareciendo Muchos En Gran Bretaña Porque En general Los británicos Tienen una conciencia Orientada Hacia la lógica No obstante La tierra De las islas británicas Está grabada Con espirales Megalíticas Y formaciones De piedras Que han dejado Una intensa impronta Respecto De las facultades De sus habitantes Este fenómeno De los círculos No tiene lógica Está forzando A una sociedad Orientada Hacia la lógica A reconocer Algo Que no tiene sentido No es Lógico Y está siendo Llevado A cabo De una forma Lúdica Y obvia Sin que Represente Una amenaza Para la visión De la realidad De nadie Si las naves Aterrizaran Por todas partes La gente Se alteraría Y fuera el caos Cuando el maíz Yace En círculos Concéntricos Sin siquiera Romperse Y morir Nadie Se altera Demasiado Mi criterio Personal Y valoración Sobre Estos Circles Analizándolo No desde la razón Por tanto Pues en su apariencia Esto realmente Como ya he comentado No tiene Lógica Alguna Que aparezcan Ni tampoco Una explicación Racional Como se puede apreciar Desde la distancia Asemeja A un ventilador Casero Pero también Alude Al sol Sus aspas Terminan En puntas Afiladas Muy parecidas A las conocidas Cimitarras De los antiguos Guerreros Musulmanes Por la forma Y dirección Del sentido De las aspas Se pudiera decir Que giran Hacia la derecha En dirección De las manecillas Del reloj Girando Alrededor De otro Pequeño Círculo Que pudiera ser El planeta tierra Por lo que Estaríamos Hablando aquí Del concepto Impuesto Del tiempo lineal El número De aspas Son seis Es bonito Porque en numerología El número seis Se relaciona Con las cualidades De la responsabilidad El amor Incondicional La justicia La armonía La belleza Y la sensibilidad Los autores De este Agroglifo Nos estarán Invitando A que nos Enfoquemos En estas cualidades He de añadir Que este Crop Circle Está enmarcado Dentro de otro Gran círculo Porque sus diseñadores Muy bien Pudieron dejarlo Tal cual Pero no Así que Me sugiere Algo más Estamos dentro De un círculo Solar O lineal Controlado O manipulado Por este tiempo Artificial Dentro de otro Tiempo Como en una especie De cápsula Es muy sugerente Ya que esto Pudiera ser Otro mensaje Es que las aspas No quedan libres Dentro del campo Como se puede apreciar Sino que giran Dentro De otro Gran círculo Es conocido Que metafísicamente El círculo Alude a energía En movimiento Y al tiempo Cíclico En forma De bucle También a los planetas Y al sol Como tal Por lo que La elección Del círculo Tampoco Es una casualidad Pudieron escoger Alguna otra Figura geométrica Como la espiral Etcétera Según los pleiadianos Este lenguaje Está siendo introducido En el planeta En la forma De una historia Estos agroglifos Poseen una información Que alberga la frecuencia Para ayudarnos A albergar Nuestra propia frecuencia A medida Que despertemos Nos resultará Más fácil Leerles Y reconocerlos Según los pleiadianos Nosotros Estamos siendo Supervisados Todo el tiempo Y aunque pensamos Que estamos solos Pues no Porque existen Mecanismos Que supervisan La ubicación Y la evolución De la conciencia En todo el cosmos Y en el universo Así que No estamos solos Como pensamos Una vez que la conciencia Ha llegado A un cierto lugar La asistencia Llega Desde fuera Para establecer Otras esferas De esa frecuencia Con respecto A este primer círculo De las cosechas El astrólogo Philbot Star En su página De Facebook Dice lo siguiente Cada círculo De cultivo Contiene Un mensaje Oculto En su diseño El universo Nos está hablando Con imágenes Los mensajes Están siendo Transmitidos Nos estamos moviendo Más profundo En un cambio Profundo Una transformación De la conciencia Están empezando A surgir Secretos Bien guardados Estamos entrando En un tiempo De verdad Y el hecho De que No sea noticia Reflexionando Con vosotros Y que no exista Debates En los medios Oficiales Controlados Por este Nuevo orden mundial Es muy sintomático De que Estamos realmente Ante algo Que si nos escapa A nuestro entendimiento Racional Y civilizado Y supuestamente Científico Todo lo que quiera Lo cierto es que Existe un veto Existe un ostracismo Sobre estos temas Y una censura Y es que Algo Nos están ocultando Alguna información Que se nos está Revelando Por seres Que no son De este planeta Tierra Porque es Algo ya Muy evidente No quieren que se sepa Y quieren pasar por alto Quieren Que la ignoremos Porque Como ya sabemos Toda información De este tipo Posee unos patrones Que nos van A catapultar Siempre Hacia otras esferas Del pensamiento En principio Es y ha sido Siempre El modus operandi De los controladores Del cábalo oscuro A través De todos los siglos Ocultar Enterrar Borrar Desaparecer Aquel conocimiento Que nos pueda Despertar Que nos pueda Abrir Que pueda abrir También Como digo yo Una brecha En la matrix Abrir Las puertas Hacia otras dimensiones De conciencia Digamos Cuarta Quinta Etcétera Dimensiones Que por supuesto Están dentro De nosotros Y porque todo esto Se trata De conocimiento De información De luz Frecuencia Entonces Para mi entender Esto es lo que Se pretende Ahí Está la hegemonía Del cientificismo Diciéndonos Lo que Es Cierto O no es cierto Que no es más Que una nueva Inquisición Para controlar Mentalmente A las masas Y así tenerlas Todas bajo El opio O dormidera De la susodicha Ciencia Oficial Bueno Para terminar Por si fuera poco Os dejo Aquí con el último Crop Circle Un hermoso Mandala Solar De estilo Hindu Con fecha Del 7 de junio Del 2023 También En el reino Unido Como pueden apreciar Es una flor Cargada De pura Mística Con 18 Pétalos Dobles Totalizando 36 pétalos Así que Seguimos Con el 6 El número De la energía Solar Es el 6 Al cuadrado 6 por 6 Igual A 36 Y el mensaje Del sol Confirmando Este número Para el sol Por tal Mecanismo Geométrico Porque el sol En el árbol De la cabala Árbol de la vida Ocupa la dimensión Oaeon Número 6 Que significa Tijeret O sea Belleza Esto Lo dejo aquí Para no extender Más Este vídeo Y no hacerlo Demasiado largo Por lo que Ya va a ser Contenido El análisis De otro Vídeo Así que Recuerden Activar la campanita Y suscribiros Aquellos que no se han suscrito Y compartir En vuestras redes sociales Para expandir conciencia Y que Muchos más Tengan acceso A esta información Y conocimiento Un abrazo De paz Y de bien Nos vemos En siguientes vídeos Os quiero Os quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!